De la bajo que se mueve, dirían los olimareños en elito del 69. Está perfecto. Uruguay tenía solo tres estaciones para medir los sismos desplegados en su territorio. Si bien este tipo de movimientos no son muy intensos en nuestro país, tenemos unos 20 por año, de baja intensidad, pero existen, aunque no nos demos cuenta. Y a partir de un préstamo de China, el Observatorio Geofísico del Uruguay obtuvo cinco sismógrafos más que van a permitir justamente medir los temblores que ocurran cerca de donde fueron instalados. Vamos a escarbar un poquito más en esa noticia y por eso tenemos del otro lado a la geóloga Leda Sánchez. ¿Qué tal, Leda? Bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias. ¿Todo bien? Gracias a ti. Todo bien. Leda, ¿cómo funcionan, para breve introducción, los sismógrafos concretamente, o estos en particular, y qué relevancia tienen en estas nuevas instalaciones? Bueno, los sismómetros lo que hacen es miden los movimientos del suelo. En este momento tenemos 16 estaciones funcionando. Una de ellas está en la base científica antártica uruguaya. Y, bueno, lo que hacemos es tratar de monitorear toda la actividad natural y también la artificial. O sea, recién, la semana pasada instalamos una estación en Pintadito, en Artigas. Hay problemas con algunas canteras que hacen voladuras, que se van de mambo. Y entonces, bueno, estamos tratando de monitorear la actividad ahí, que es, en este caso, es artificial. Bien. Bueno, igual si hay terremotos o algo así, lo vamos a registrar, ¿no? Claro, lo decía Nico recién. Acá en Uruguay no son, o sea, no son de intensidad nunca los terremotos en Uruguay, pero ocurren. Y me acuerdo que hablábamos contigo el año pasado cuando se había registrado un sismo de mayor intensidad de los últimos tiempos. Y, bueno, se hablaba un poco de la falta de preparación que hay en Uruguay, no solo en cuanto a los sismógrafos, sino también en cuanto a las infraestructuras. O sea, acá no tenemos, obviamente, construcciones antisísmicas, porque no se necesitan, pero eventualmente habría que avanzar hacia ese camino. Bueno, eso es lo que vos opinás, que no se necesitan. No, bueno, porque yo no opino nada. Se decía que no se precisaban, o no hay, o sea, es una realidad que no hay construcciones antisísmicas. Bueno, el Uruguay tiene una trayectoria... Te reformulo la pregunta, ¿se precisan o no se precisan construcciones antisísmicas en Uruguay? Se precisan, claro que se precisan. El Uruguay es de los países de los más atrasados en lo que tiene que ver con redes sismológicas, en el funcionamiento como observatorio. El Uruguay tiene una historia de sismos, de leves a moderados. Eso implica que son sismos que pueden llegar hasta magnitudes de 5,8, lo que está registrado hasta el momento, tanto de datos históricos, bueno, y entre medio algunos en datos instrumentales. Los datos instrumentales surgen a partir del 2013, recién, fue el último país del continente en tener estaciones sismológicas funcionando. Hoy tenemos una red un poco más grande, no todos los sensores son de lo mejor, pero bueno, la idea es tratar de monitorear y tener todo el país controlado. Igual nos faltan zonas como el litoral oeste y nos falta Canelones, que es una zona bastante compleja desde el punto de vista de la tectónica, donde han habido un montón de eventos también leves, que está bastante descubierto y lo que nos falta es eso, incrementar el equipamiento de primer nivel y una estructura que nos permita procesar toda la información, porque finalmente hoy estamos trabajando y procesando en función de lo que registra, lo que percibe la gente. Estos movimientos de tierra, que tú decías que son leves, pero que igual lo ocurren en gran cantidad, ¿cuál es el peligro concreto en este momento para el país de estos movimientos? Bueno, que ocurra, o sea, nosotros hicimos un cálculo en el cual estudiamos la probabilidad de que ocurra un evento sísmico de una magnitud calculada que pueda ser el epicentro cercano a los lugares más poblados. Bueno, y eso sí genera un riesgo importante. O sea, si el evento, por ejemplo, de Monte Coral hubiese sido el epicentro localizado más cerca de Montevideo o Canelones o las ciudades más pobladas, hubiese sido bastante grave la situación, ¿no? O sea, no es lo mismo que haya ocurrido en el medio del campo, ocurra un epicentro cerca de zonas pobladas con construcciones que no están preparadas para movimientos horizontales, ¿no? Para soportar desplazamientos horizontales del suelo. Eso es un llamado... Lo que tratamos de hacer es eso, concientizar, ¿no? Es un llamado a atención que tú venís haciendo, que es muy relevante y que no lo tenemos en cuenta, de que la probabilidad es de que hay... Sí, desde el 2010 vengo y bueno... Ahí está. Eso existe, eso es porque siempre está latente esa posibilidad o porque están ocurriendo cosas que hacen que cada vez sean más probables. No, porque está latente y hay unas cosas que además se conocen como periodo de recurrencia y bueno, cada vez nos acercamos más a esos tiempos, entonces en los cálculos que nosotros sacamos vimos que en un periodo de entre 10 y 25 años puede ocurrir un evento de magnitud cercana a 6,3 y eso es un montón. ¿Hay un riesgo en la zona limítrofe del río de la Plata, según han planteado? Bueno, además hay que controlar todo eso, hay que controlar el litoral oeste del lado de enfrente, del lado argentino, tenemos una central atómica, bueno, dos, tres, toda esa región hay una estructura de fallas y esas fallas rompen y son las que han generado en los últimos cientos de años los eventos que tiene registrado no solo el Uruguay, sino también la Argentina, o sea, todo lo que es la región de la Cuenca del Plata. ¿Y qué es lo que falta acá? Inversión para ir a la prevención que ustedes están planteando desde hace años, que se necesita. Lo primero es tener una estructura organizada, digamos, de tener a la gente, o sea, tenemos hoy entre 5 y 7 personas que tienen la formación adecuada y son los que saben mucho de sismología, que han trabajado gratis en los últimos 7 años, bueno, esa gente hay que, o sea, tendríamos que tenerla en una estructura orgánica, tener recursos para hacer el mantenimiento de las estaciones, o sea, las baterías de los equipos mueren cada año, año y medio, cuando no muere el equipo por un rayo, una tormenta, lo que sea, o sea, no tenemos recursos para reponer los equipamientos, ¿no? Entonces, no tenemos los recursos para reponer los equipamientos, no tengo recursos para financiarle un cargo a los muchachos que hace 7 años han trabajado gratis o más, y eso es el ABC, ¿no? Y después el funcionamiento, nosotros funcionamos, hacemos un montón de cosas, pero pensá que si nosotros hacemos la instalación, o sea, hacemos desde la mezcla, la construcción, la instalación de los equipos, el procesamiento de todo, o sea, los tiempos no nos dan, ¿no? O sea, no dan. Como estamos funcionando, no dan, y además hay... No, estos 5 equipos de préstamo de gobierno chino, ¿cuánta área permiten monitorear que no se estaban monitoreando? Bueno, ahora instalamos uno, tenemos instalado, porque también, como los equipos fueron rompiendo, fuimos poniendo algunos de esos equipos en lugares donde ya teníamos antes de acelerómetros. Tenemos uno en Santa Teresa, en Villasara, en un predio de línea, vamos a poner ahora, la semana que viene, en Aiwá, que fue donde estuvo la primera estación sismológica, tenemos uno colocado en Sánchez Grande, en Río Branco, Río Negro, perdón, pusimos otro en Río Branco, y bueno, está, esos son, digamos, los equipos que están en préstamo en el marco de un proyecto con la Academia de Ciencias Geológicas de China. Cortito para cerrar, otra cosa que no hay en Uruguay es cultura sísmica, ¿no? Acá no tenemos cultura sísmica, ese es otro problema. No, no hay cultura. O sea, a la población hay que informarle y enseñarle cómo actuar en caso de un sismo, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros estudiamos las referencias históricas de eventos extraños, o sea, que en realidad son sismos, hay un montón de registros en la prensa escrita de la época, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se va perdiendo porque, digamos, la gente tiene pérdida de la memoria histórica, de las cosas que han pasado, entonces, bueno, hay que empezar a resplotar y estamos tratando de resplotar todo eso para que la gente tome conciencia que, bueno, que el riesgo o la probabilidad de que ocurra un evento sísmico de magnitud moderada, alta, es bajo, pero no es nulo, y, bueno, está el mito este, ¿no? De que si el riesgo es bajo, no es riesgo, y en realidad el riesgo bajo es riesgo bajo, punto. No es que es igual a cero, ¿no? Y el tema, el otro tema que es importantísimo es la vulnerabilidad. ¿Cuán vulnerable es, cuán vulnerables están las ciudades, o cuán vulnerable es la gente frente a un evento de este tipo, ¿no? Leda Sánchez, geóloga, muchas gracias por estos minutos. Ojalá sigamos conversando de equipos que se instalan y no de eventos que no pudimos prevenir. Exactamente. Gracias, Leda. Gracias, buen día. Chao, chao.